¡Braví! ¡Braví! En la cima del mundo no te puedo ver Tus gigantes caerás me hicieron la piel Y bailando un trato me mandó la ilusión De encontrar el oaxin de perdición Y el fin me muere en tu corazón Nunca da la vida para que yo nació Tu cuerpo me llega hasta el cielo Tu cuerpo vive en tu terreno Despierta un mundo pincel O así de amor que me deja sin razón Tu cuerpo me llega hasta el cielo Tu cuerpo vive en tu terreno Yo te despierto, yo me lo sincero O así de amor que me deja sin razón Y con ustedes, en el Distrito de la África, Ronald Ronald Parejo, usted es el meopatrista, meopatrista, perdón Este es el arranque de verdad Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos